Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Grupo de Trabajo la invitación para comparecer en un tema que consideramos fundamental, uno de los pilares seguramente de la reconstrucción, como es el tema de la fiscalidad. En primer lugar, quiero recordar que hace unos días hemos suscrito desde mi organización, junto con más de 100 otras organizaciones de la sociedad civil, una carta abierta a todas las fuerzas políticas que les hemos hecho llegar también a ustedes y en la cual, desde organizaciones de autónomos, asociaciones profesionales, organizaciones sociales y sindicatos, pedimos a sus señorías que intenten llegar a ese gran acuerdo sobre la necesidad de afrontar una reforma fiscal completa que ponga sobre la mesa los principios de generalidad, igualdad, progresividad y suficiencia establecidos en la Constitución. Dicho esto, voy a, y dado el poco tiempo que tengo para todo lo que se podría hablar sobre esta cuestión, voy a hacer un diagnóstico muy breve de la situación tributaria, para a continuación exponer brevemente también y de forma general algo sobre las 68 propuestas que también les hemos hecho llegar en relación con esa propuesta de reforma tributaria que planteamos. Entrando ya en el diagnóstico de la situación, quiero hacer referencia a los estudios de política fiscal y opinión pública del CIS, que viene publicando desde hace años, el último en septiembre del pasado año, antes del inicio de la actual crisis sanitaria, y en el cual más del 80%, el 83% de los ciudadanos planteaban, opinaban que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Asimismo, el 91% de los ciudadanos opinaban y opinan que hay demasiado o bastante fraude fiscal y un 60% opinan que las administraciones tributarias no hacen el suficiente esfuerzo para combatir esta lacra. Por otro lado, cerca del 80%, el 78% de los ciudadanos se posicionan en la tendencia de entender que prefieren o que optan por una mejora de los servicios públicos, aun cuando esto suponga un aumento de los impuestos, frente a un 12% que se sitúan en la tendencia contraria, que prefieren una bajada de impuestos, aun cuando esto suponga un berma de los servicios públicos. Quizá lo más fundamental de estas opiniones es que son transversales. La mayoría de los ciudadanos, con independencia del partido al que votan, según el propio desglose que hace el estudio del CIS, pues están en esas mayorías, con algunas diferencias y matices entre los votantes de los distintos partidos, pero todos están en esas mayorías. Y, asimismo, también hay una mayoría de ciudadanos, y entre todos los votantes, que consideran que los servicios sociales, cuando se les pregunta por la educación, la sanidad, la investigación, las prestaciones de la seguridad social, las pensiones, pues hay una amplia mayoría que piensan que se hace una poca inversión, que es poco el gasto que se hace en todos estos capítulos. Insisto en que es también algo transversal. Estas opiniones que se desprenden de estos estudios del CIS lo que nos ponen de manifiesto son los tres grandes problemas que, desde nuestro punto de vista, tiene el sistema tributario actual. Uno es la insuficiencia recaudatoria. El segundo sería la insuficiencia de equidad, la falta de suficiente equidad. Y, por último, el nivel de economía sumergida de fraude en nuestro país. Estos tres problemas son los que entendemos que debería dar respuesta una reforma fiscal aplicando los principios del artículo 31.1 de la Constitución. Entrando en el problema de la insuficiencia recaudatoria, decir que, en lo que se refiere al gasto público, estamos, en comparación con la media de los países de la zona euro y de la Unión Europea, entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de gasto público. Y, si ya vamos al gasto social, nos comparamos con los países de la Unión a 27, pues estamos en cerca de cinco puntos de diferencia por debajo. Esto supone cerca de 60.000 millones de euros de gasto público en gasto social de menos con respecto a esa media. Ya entrando en la presión fiscal, los datos actualizados al mes pasado por Eurostat nos dicen respecto de 2008, que es el último ejercicio cerrado, que en España la presión fiscal es del 34,7%, frente al 40,2% de la Unión a 27 y al 40,5% de la Unión a 19, de la zona euro. Estamos entre 5,5 y 5,8 puntos, por tanto, según nos comparemos con uno u otro ámbito, y esto supone entre 65.000 y 70.000 millones de euros menos al año, como consecuencia de esa disminución, o sea, de esa diferencia. Sin duda, el alto nivel de economía sumergida y fraude es uno, desde nuestro punto de vista, de los factores fundamentales en esa diferencia. Pero es que si desglosamos por impuestos este diferencial, frente a algunas voces que reiteradamente o que con frecuencia se oyen y que nos dicen que lo que nos separan son los impuestos indirectos, que se recaudan en mayor medida en los países de la Unión, pues esto no es lo que ofrecen los resultados de Eurostat, que lo que nos dicen es que donde está el mayor diferencial es en los impuestos directos, con esa diferencia respecto de los países de la Unión a 27, estaríamos recaudando 27.000 millones menos y en impuestos indirectos 15.000. También hay un montante importante respecto a las cotizaciones sociales, debido, sin duda, al alto nivel de paro y de desempleo de nuestro país. De otro lado, analizando la recaudación de los últimos años y comparando la recaudación antes del inicio de la crisis de 2008 en 2007 con los últimos datos de 2018 y 2019, vemos que a pesar de la estributosa caída de la recaudación que se sufrió en los años 2008 y 2009, se han recuperado prácticamente, bueno, se han recuperado todos los impuestos, se han superado los niveles de 2007, salvo el de sociedades. El de sociedades está casi en el 50% de la recaudación de esa fecha. Bueno, entrando ya en el segundo punto sobre la insuficiente equidad del sistema tributario, tenemos que dar otro dato del CIS. El 62% de los españoles piensan que los impuestos deberían recaudarse, sobre todo recayendo el mayor peso del sistema tributario sobre los impuestos directos, frente a un 18% que opina lo contrario, que debería ser sobre los impuestos indirectos. Y esto tiene una correlación con, bueno, o digamos que se contrapone con el proceso que se ha venido siguiendo en los últimos años. Ha habido un proceso que lo refleja muy bien otro dato de Eurostat, que es la composición en recaudación de impuestos directos frente a indirectos, y que nos dice que en el año 2007 en España se estaban recaudando tres puntos más en relación con el total de la recaudación en impuestos directos sobre indirectos, y sin embargo en el 2018 se ha invertido esta proporción, y ya estamos en recaudación de impuestos indirectos en España, tres puntos por encima de los impuestos directos. Bueno, dicho retroceso en la progresividad del sistema, de los sistemas tributarios se ha venido justificando durante mucho tiempo por la rémora que para el crecimiento económico tenía el concepto de progresividad. Ocurre que en el año 2017, en octubre del 2017, el FMI, en su informe monitor fiscal, pues lo que nos dice es que esta concepción de la progresividad no se corresponde con los datos empíricos. Esto no está demostrado que haya ocurrido, y de hecho en ese momento el FMI, preocupado por el incremento de las desigualdades, lo que nos dice es que esa caída que se ha dado en los tipos marginales superiores sobre los que tributan las rentas, digamos, más altas, pues ha ido cayendo de manera que en este momento, y dado que ese nivel de progresividad es bajo, pues recomienda a los países donde no sean muy altos esos tipos marginales que se suban, que se aumenten. Por último, y en relación con la pérdida de equidad del sistema, tenemos que destacar las, bueno, numerosas facilidades de ilusión que para los contribuyentes con mayor capacidad económica, pues mantiene el sistema. Y para esto recordar una frase del presidente Aznar en su día, que nos decía que el impuesto sobre la renta no lo pagan los ricos. Curiosamente, hace un par de años el presidente, o hace un año, poco más de un año, el presidente Sánchez repetía esta misma frase. Bueno, quizá lo que tenemos es que poner las bases necesarias para acabar con esta situación, y que las personas con mayor capacidad económica, a nosotros no nos gusta hablar de ricos, de clase media, hablamos de porcentajes, de contribuyentes. Entonces, digamos que el porcentaje más pequeño de contribuyentes con mayor capacidad económica, bueno, pues que no tengan a su disposición esos mecanismos que ahora mismo son numerosos a través de sociedades y CAF y demás instrumentos. Por último, y hablando en el diagnóstico del elevado nivel de economía sumergida y fraude, tengo que hacer referencia a que la mayoría de los informes que se van publicando, tanto en España como fuera de España, lo que nos dicen es que sitúan la economía sumergida en España en un intervalo de una cantidad equivalente entre el 20 y el 25% del PIB. Gesta, mi organización, publicó hace ya unos años un informe en colaboración con la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona, donde llegábamos a la conclusión de que ese nivel estaba en el 24,6% del PIB. Hace solo dos años, un informe del Fondo Monetario Internacional, lo que nos revela en la comparación de economías sumergidas entre distintos países, es que España estaría en el último dato, que era de 2015, en el 22,01% del PIB, triplicando el 7%, o más que triplicando el 7% de Alemania y casi duplicando el 12% que daba el Fondo Monetario Internacional a Francia. Muchas veces se dice que el nivel de economía sumergida y de fraude fiscal está relacionado con el incremento de la presión fiscal, pero lo cierto es que si comparamos los países, si echamos un vistazo a los países europeos, vemos que esto no es así. Países con mayores niveles de presión fiscal, lo que tienen son menores niveles de economía sumergida y fraude. ¿Cuál es el tema? El tema es entonces el control fiscal y, por otro lado, la conciencia fiscal de los ciudadanos. Serían las dos cuestiones relacionadas con ese incremento de la economía sumergida. En cuanto al control fiscal, solo adelantar ya que en España, también según los datos de la OCDE, tenemos un nivel de efectivos y de gasto en lucha y prevención del fraude que está prácticamente en la mitad de los niveles de la OCDE y de la Unión Europea. Por tanto, necesitamos, sin duda, más efectivos, pero también necesitamos optimizar los efectivos que tenemos. Y, en este sentido, yo, como representante de los técnicos, de los más de 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, entiendo y entendemos que es necesario dotar de mayores competencias al colectivo de técnicos. Hay que recordar que somos el colectivo del Grupo A, del Grupo Superior de la Administración Financiera, que ocupa el 85% de los puestos en relación con el control del fraude, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, el control del gasto público y de las subvenciones. Y, en este sentido, pues ocupamos puestos en la Intervención General del Estado, en los tribunales económico-administrativos, y, por supuesto, en la Agencia Tributaria. En ese sentido, entendemos que es necesario aumentar las competencias de los técnicos, de manera que podamos afrontar un cambio de objetivos que la Agencia Tributaria debería plantearse en este momento desplazando la lupa desde las posibles discrepancias entre las rentas declaradas por perfectores del trabajo, por pequeños autónomos, pequeñas empresas, hacia las bolsas de gran fraude. Y, desde luego, necesitamos un mayor control de grandes fortunas, de grandes empresas, y, en ese sentido, pues es necesaria, sin duda, y eso entendemos, esa mayor cualificación en cuanto al estatus de los técnicos, a través de la incorporación de los tres actuales cuerpos técnicos del Ministerio de Hacienda en un cuerpo superior técnico de Hacienda, con el cual podamos incrementar esa lucha contra el fraude fiscal y no tengamos que esperar ocho años, como ocurrió entre los años 2007 y 2015 o entre 2008 y 2016, para duplicar esos resultados de la lucha contra el fraude, que, según los últimos publicados, están en torno a los 15.000 millones. Por otro lado, y en cuanto a la baja conciencia fiscal, hay que decir que los ciudadanos tienen una percepción, o han tenido una percepción importante o alta, de que en España los gestores públicos demasiadas veces han despilfarrado los recursos públicos, cuando no han caído en supuestos de corrupción, como desgraciadamente hemos visto en los últimos años. Y, en ese sentido, es necesario fortalecer el control del gasto público y, de esa manera, aumentar la conciencia fiscal. En este momento de importante crecimiento del gasto, como consecuencia de la crisis sufrida por ciudadanos, trabajadores por cuenta propia y ajena de pymes, se hace más necesario, si cabe que nunca, acometer una reforma de los órganos de control del gasto en cuanto a su organización y procedimientos. Reforma que debe ir de la mano del establecimiento de un régimen eficaz de exigencia y responsabilidades al gestor del gasto, así como del órgano que ejence el control, para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables y eficientes. El control del gasto público, junto a un sistema tributario justo y suficiente y una efectiva lucha contra el fraude fiscal, constituyen elementos fundamentales para el mantenimiento y refuerzo del Estado social de derecho reconocido por el artículo 1 de nuestra Constitución. En este sentido, y del análisis que hicimos de los países de la OCDE en nuestro informe sobre economía sumergida y su comparación en términos de transparencia, corrupción y fraude fiscal, llegamos a determinar una correlación entre menor transparencia y mayor índice de corrupción y fraude. Y la conclusión de que los países con mayores cotas de transparencia y, por tanto, con menor corrupción, son, a su vez, los que cuentan con menores tasas de economía sumergida y fraude fiscal. Y ello, a pesar de contar, en la mayoría de las ocasiones, con mayores presiones fiscales. Ya, por último, en relación con las propuestas, esas 68 propuestas que les hemos hecho llegar, en relación, 32 de ellas, con medidas para un sistema tributario más equitativo, progresivo, justo y medioambiental, 12 medidas de lucha contra el fraude, 10 medidas para mejorar la eficiencia del control del gasto, 6 medidas organizativas de gestión de efectivos en el ámbito de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda, que necesitarían una cobertura legal para que puedan implementarse, y, por último, 8 medidas de sensibilización fiscal de la ciudadanía. Dado el escaso tiempo del que, bueno, que tenemos para abordar todas estas medidas, voy a hacer una referencia general a las más importantes, quizá, o a cuatro de las más importantes, y luego, en el turno de preguntas, o en el turno posterior, podríamos ampliarlas. En primer lugar, y en relación con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, remitiéndome otra vez a la opinión del Fondo Monetario Internacional, en el informe monitor fiscal, que hablaba de ese retroceso de la progresividad que ha venido justificando sobre la base de unos supuestos efectos negativos que podría tener la progresividad en el crecimiento, sin embargo, como decía antes, el fondo destaca que los resultados empíricos no respaldan ese argumento y que hay margen para subir las tasas impositivas marginales máximas sin trabar el crecimiento económico. En este sentido, hay que decir que España ocupa de los puestos de la Unión Europea el puesto 15 en cuanto a niveles más altos de tipos marginales máximos para las rentas mayores y estamos en la mitad de la tabla aproximadamente, pero también es cierto que estamos justo por detrás de los países más desarrollados de la Unión. Los que tenemos por detrás son los países menos desarrollados, las últimas incorporaciones a la Unión Europea y, por tanto, parece que hay margen suficiente para subir esos tipos. De hecho, nosotros estamos proponiendo, bueno, estamos haciendo una propuesta similar a la que se planteó en el año 2012 y se implementó por parte del Gobierno del Partido Popular incrementando tres tramos nuevos a partir de 125.000, 175.000 y 300.000 euros de rendimientos. En este sentido, recordar que el informe Lagares que antes de abordar la reforma de 2015 se pidió a esa comisión de expertos ya nos decía que la reforma fiscal debería atender a las recomendaciones que se formulen desde organizaciones internacionales como la Unión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Y en relación con el impuesto sobre la renta hay que hablar sin duda también del otro grave problema que es el de la dualidad del impuesto. El problema que también el Fondo Monetario Internacional destacaba en ese momento y que la OCDE ya en un informe previo a la reforma fiscal del año 2015 decía textualmente que podrían impulsarse la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas tanto del capital, dividendos, plusvalías e intereses como del trabajo al mismo tipo marginal del impuesto sobre la renta. Esto es algo que parece necesario y que sin duda debería de bueno, abordarse, intentar ir eliminando ese diferencial, ese grande diferencial que hay entre la tributación de los rendimientos de capital y de los rendimientos del trabajo y actividades económicas. En este sentido sería necesario y eso urgente el excluir al menos de ese tratamiento de la tributación de las rentas del ahorro a los rendimientos especulativos, esos rendimientos producidos, incrementos de capital en menos de un año que el gobierno del Partido Popular en la reforma de 2012 pues incluyó o sacó mejor dicho de ese tratamiento incluyó en la tarifa general y que posteriormente en la reforma de 2015 revirtió. Hablando del impuesto de sociedades que como decía antes es el gran agujero de nuestro sistema tributario decir que la recaudación del impuesto ya no se ha recuperado, estamos en la mitad como decía antes de los términos del año 2017 y hay que decir que los grupos consolidados según los datos de la agencia tributaria solo tributaron en el periodo 2007-2016 al 6,37% frente al 16,02 que pagaron las pymes. Tendencia que se ha mantenido hasta el último dato del ejercicio 2018 que es del 5,69 frente al 15,14 de las sociedades no integradas. Por tanto, el de establecer unos tipos mínimos para que se equipare la tributación efectiva de estas muy grandes empresas a la del resto de empresas nos parece que es una medida que habría que adoptar a corto plazo. Por último, voy a hacer una referencia sucinta a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas de régimen común. Los expertos nombrados para el cambio de modelo de financiación de comunidades autónomas en el año 2017 publicaron su informe y allí lo que nos decían es que se viene produciendo se viene produciendo lo que ellos llamaban una competencia fiscal a la baja en las comunidades autónomas y consideran preocupante y leo textualmente la posibilidad de que la competencia por atraer a las bases tributarias más móviles conduzca a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos patrimoniales o incluso a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria como el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se trata, continúan, de una figura ampliamente respaldada por la literatura hacendística fundamentalmente con argumentos de redistribución y de moderación de la tendencia intergeneracional a la concentración de la riqueza y que existe además en la mayoría de los países de nuestro entorno. Esto es una opinión unánime de la Comisión de Expertos que recuerdo fue nombrada por cada una de las comunidades autónomas y por el Ministerio de Hacienda. El Fondo Monetario Internacional también en su informe monitor fiscal al que me estoy refiriendo reiteradamente decía que se podrían establecer determinados impuestos sobre la riqueza para frenar el aumento de la desigualdad y sus negativos efectos sobre el crecimiento. Y por último la OCDE en su informe anterior a la reforma de 2015 del impuesto sobre la renta y de sociedades también recomendaba bueno y esto es algo que ha hecho posteriormente incrementar la recaudación en el impuesto de sucesiones. de acuerdo con el anterior consideramos necesario el establecimiento de un mínimo y máximo estatal de las exenciones escala de gravamen reducciones bonificaciones y deducciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones y asimismo planteamos la conversión del impuesto de patrimonio en un impuesto que gabe la riqueza total estableciendo un mínimo y máximo estatal. Por último y en relación con el control y los ingresos públicos además de las medidas en relación con la organización a las que me he referido antes pues sólo pues citarles cuatro o cinco medidas muy por encima que consideramos necesarias la elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España del fraude fiscal y laboral y de la erosión fiscal desagregado por territorios sectores económicos e impuestos la coordinación y colaboración efectiva entre la agencia tributaria y las administraciones tributarias de las comunidades autónomas la creación de una base de datos fiscales única compartida por las administraciones tributarias el control por las cortes generales de los resultados de la gestión de los tributos realizada por la agencia estatal tributaria y por supuesto habría que reforzar la limitación en el uso del dinero en efectivo bajándolo a mil euros el límite que ahora está en los dos mil 500 y por último voy a citar otra medida importante para nosotros que sería la de igualar el plazo de prescripción tributaria y penal a cinco años como hasta ahora que la administrativa es cuatro años y la del delito fiscal cinco o a diez años en los casos de delitos fiscales agravados así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a 50.000 euros o 120.000 euros en los delitos agravados reconsiderar también las rebajas de grado establecidas para el reconocimiento del delito después de haber sido denunciado o querellado así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos por último y en otro apartado en el que hablamos de la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía frente a la economía sumergida y el fraude consideramos fundamental la aprobación e implementación de programas de información sensibilización y educación fiscal ciudadana la especialización de jueces y fiscales en materia económico fiscal y la regulación de la profesión de los asesores fiscales su estatuto técnico legal y el régimen de responsabilidad entre otras cuestiones con esto creo que me he pasado algo del tiempo pues ya concluiría mi primer intervención